¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, aquí estamos nosotros liados, como siempre, que nos deparen. Y aquí estamos, forma de refrescar 40 grados, ¿eh? Esto es impresionante. Vamos a ver, a ver, a ver, a determinar la temperatura por aquí. Ahora no, son las 2 y 7 de la tarde. ¡Calor! ¡Calor, calor, calor, calor! 40 grados de cola. Vamos a ver, señores. Las instalaciones tienen que estar preparadas, sobre todo si criamos robo a la blanca. O mosaico, lo que sea, para que no se le caigan las colas. Bueno, y todo en general. ¿Por qué? Porque cuando le sale la cola, sale más larga y sale estéticamente muy feo. Un pájaro bien pigmentado con la cola cortita, gana muchísimo en comparación con uno más largo. Tres grandes formas de evitar caída de cola con más de 40 grados. Primero. Mira por ahí. Uy, por esto. Se acabó de quitar ahora mismo. Los ventiladores. Sensación térmica. Vamos a hablar de grado y sensación térmica. Hace 44 grados el zoo. Aquí, Málaga, ¿eh? 44 grados el zoo. Impresionante esto. Mucha gente que me verá. ¿Por qué? Porque una cosa se llama terral. Terral es que entra en desierto, entra el aire caliente. Y Málaga tiene una sola montañosa y sequea y no sale. Y te ahoga de calor. Te ahoga. Por las noches no te puedes ni dormir. Sensación térmica que te va a ahogar. Que parece un horno en vida. Esto para los paros lo sufren mucho. Forma, mira. Sensación térmica. Primero. Moviendo el aire. Que no esté el aire parado. Vamos a empezar número uno. ¿Vale? Eso empezar. El aire. Pone su ventilador. Y que vaya poquito a poco. Mira. Yo ahí tengo los dos ventiladores. Luego no. Y por ahora. Podéis decir que las colas. Las colas de la calor no se le han quedado. A ninguno. ¿Vale? Segundo paso. Segundo. Bañerita. Que mirad ya como están los paros. Vamos a echarle. Bañerita. Ahora voy a explicar lo del vinagre de manzana. Mirad. Bañerita. Que ya están estrenados. Estos son los paros de sobre años. Los paros de sobre años me da exactamente igual la cola. Pero yo me gusta mantenerlos bien. Que estén los paros bien. Con su sitio, su comida. Las cosas en condiciones. La verdad. Mirad. Lo bueno no. Su arpista limpio. Coño. Espérate. Voy a ponerlos aquí. Mirad. Su arpista limpio. Lo bueno no. Mirad. Mirad la arpista limpio. Su sitio limpio. Sus rejillas limpias. Sus rejillas limpias. Como veis por ahí. Es que hay mucho. Su gris. Su buena pasta. Mirad que perilla. Manitoba. Ahora vamos a echarle la bola de grasa. Que se la han bebido. Mirad. Como siguen poniendo. No paran de poner. Pero porque están demasiado bien los paros. Eso es malo. Hay que pararle la puesta de huevo. Y bueno. Vamos a ver. Baño. Este vamos a hacer un paréntesis. Ahí están los paros de concurso y los de sobre año. ¿Por qué? Porque vinagre de manzana es bueno. Pero tiene una cosa muy mala. Que un acidificante. Y lo que hace. No quema la estructura de la pluma. Es decir. Esto es lo más barato. Mejor que hay. A los paros de sobre año. ¿Qué le hace? Ya sabéis el efecto del vinagre. Es muy bueno. Mirad. Acabo de gastar medio litro ahora mismo. El efecto del vinagre es el siguiente. Mirad. ¿Qué es lo que hace? Coge. Le suaviza la piel. La laera. ¿Por qué? Porque se va quemando un poquito poco la pluma. No evita los insectos. Y le da brillo en pluma. Eso es bueno sin abusar. También lo podemos utilizar a los paros nuevos. Pero con menos dosis. Es decir. Claro que es bueno. Pero con menos dosis. ¿Qué es lo que hago yo con los paros de sobre año? Le pongo el agua de... Mirad. El hilito de agua. Lo veo, ¿no? El hilito de agua está ahí. Y ahí se baña. Se refresca. ¿Vale? Se refresca los paros. Y obviamente tú tienes calor. Te vas a la piscina. Te baña y te se quita la calor. Ojo. Tampoco hay que hacer... Este ni... Ni ten un mate. Para saberlo. Se refresca. Por los paros igual. Nuestro refresquito. ¿Vale? Refrescarlo. Mirad. Allí. Lo veo no bañándose. Se la acabo de poner. Luego no. Ahí está. Acaba de salir del baño. Luego no. Acaba de meterse. Se ha refrescado el parito. Y acaba de salir. Todo, ¿eh? Aquí se refrescan todo. Ya tienen todo el exol. Y el vinagre de manzana nos ayuda. Eso es buenísimo, ¿eh? Y así los palos vamos a tener al 100%. Todos los reproductores. Los voy a preparar este año. Los voy a enterar. Mirad cómo va de perilla. Le han cambiado la perilla. Esto no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver. No tiene nada... Esto, ¿cómo es? Voy a meterle dos bolas de grasa acá. Uno por aquí. A la hembra. Ahí que se estén entretenidos. Chicoteando. Que eso es bueno. Las bolas de grasa. ¿Por qué? Pues las paras han perdido mucho nivel calórico. Incubando. Esto no tiene nada que ver con el frío, ¿eh? Pero yo os lo digo lo que le he hecho. Dos bolitas de grasa. Dos bolitas de grasa. Esto es para mis hembras. Roja. Ahí dos bolitas de grasa. Y otras dos bolitas de grasa. A los machos nada. Nada, nada, ¿eh? A los machos no gasto ni una. Ahí que comen bolas de grasa. Vamos. Eso es por ahí. Y lo tercero y lo último. Para bajar la tentación. Y que esté algo fresquito. ¿Qué es lo que hacemos? Ya sabéis, eh... ¡Ay! ¡Joder! ¡Cómo me sale! ¡Coño! ¡Uf! Con una mano disflaquía más, ¿eh? Mira que hago deporte. Disculpad que me ha cortado. Que empezamos las dos a grabar vídeo. Mirad, dos a las tres. Todavía no he almorzado. Domingo a las tres de la tarde. Todavía no he almorzado. Os lo prometo que no he almorzado. ¿Vale? Para que lo sepáis. Mirad, por aquí está. ¿Lo veis o no? Le hemos puesto... Mirad. Su... ¿Cómo veis? Se me va. El de este de aquí. De única. Su perla mórbida. De aquí. Deja pibir. Mirad que... Para mí ha sido un gran descubrimiento. Lo veis que esto está pigmentado. ¿Por qué? Porque le he metido el pigmento. Y aprovecho pigmento a los paros. Dos de años. Por verle. Ya lo he dicho. Que vi pigmentado más su hembra. Mirad la hembra ahí. La parilla que mañana traigo parilla. Y tenemos todos nuestros paritos ahí comiendo. Mirad. Estos son más nuevos. Estos son más viejos. Solo robo a la blanca ahí comiendo. Y aquí los amarillos. Lo veis que es igual aquí los otros amarillos. Y así refrescamos nuestros paritos. Cuarenta y tantos grados. Aquí no se puede parar de calor. ¿Qué no se puede parar? Miradme por ahí. ¿Qué no se puede parar? Suandito. Suandito. Y el bate menos mal que la ha puesto. No me ha... Me ha parecido que... Mira, mira que amarillo. Lo veis que están comiendo allí al fondo. Y ahora sí tenemos que echar. ¿Cuántas veces le hago? Me preguntaréis. Porque en los comentarios. Pues le hago dos veces. Estos dos veces en semana. Dos veces. Lo que es... Lo que es lo... Lo de Happy B. Lo hago dos veces. Si utiliza Arbitavita. Si utiliza el Fon Multipower. Si utiliza para las mórbidas. Dos veces en semana se lo hago. Más o menos los miércoles y los domingos. Que ya el domingo limpio se lo he hecho. La bañera. Dos veces en semana también. Pues ahí coincidir los mismos días. Mañana se lo quito. Lo quito y ya está. Y se lo pongo a lo menos los otros dos que me faltan de arriba. Y se acabó. Y señores. Feliz domingo. Ya sabéis. Que cualquier cosa. Ponedlo por aquí. En la o de la tienda del canal. En los comentarios. Ya sabéis. La tienda del canal del punto con los número uno. Gracias a ti. Que mañana haremos un pedazo de vídeo. Mil millones de gracias. Gracias por estar aquí. Y hasta otra amigo de los canarios. Hasta otra en YouTube. Un gran saludo. Hasta la próxima de un vídeo. Hasta luego.